Bueno, hablemos de todo, generando siempre contenido desde la plataforma, recordarle a todos que esto queda libre en el YouTube, en YouTube ustedes buscan canal 7T Play, se suscriben y está todo el contenido, hoy, el mes que viene, o sea, todo lo que viene, todas las notas que hacemos, las que charlan con nosotros, deben saber que no solo para la tele salen, sino que además el contenido está siempre disponible en YouTube de consulta permanente y de cualquier parte, así que vemos con agrado este espacio y siempre tratamos de que nos visite gente interesante y que tenga algo para contarnos, para trasladarnos. En ese caso, en este caso en particular, Marito Ramos. ¿Cómo le va Marito? Marito, le digo Marito. Sí, sí, sí. Le digo Marito. Es más, mucha gente en esas elecciones me dice, Mario, te busqué como Marito, Marito o no está Marito. ¿Y usted cómo figura en las redes sociales? Mario. Mario. Sí. Y en la boleta, Mario. Mario. Pero bueno, antes cuando se está consolidando todo el proceso ese del nombre, de la foto, te preguntan, hoy en esta elección, en este año se puede poner... Ah, ¿podrías poner, qué sé yo, Martillo Ramos? Sí, sí, sí. Martillo Ramos. Sí. De moledora Ramos, por ejemplo. No, Marito. Sí, no, pero... Era Marito, me preguntaron, me preguntaron y yo lo puse Mario. No te molesta que te diga el Marito, estás grande. No. No te molesta. No. A Gastoncito Suárez le dije lo mismo. Sí, pero sí. Claro, si a alguien le pasó a Gastoncito, medio como vos, digamos, en las elecciones, dice, nosotros hicimos la marca Gastoncito Suárez. No puedo ir ahora a poner Gastón, pierdo todo lo que ya le ha hecho de difusión, todos los temas. Así que bueno, Marito, Marito no. Marito, la idea de invitártelo un poco, porque lo tenías abandonado, porque te ayudamos, te colaboramos, hicimos un aporte, por decirlo de alguna manera, aportando a la cultura en el sentido de seguir y transmitir y acompañarte a vos, a la municipalidad, a la sociedad toda, al grupo de artistas y todo, con todos los eventos que pudimos en la Feria del Libro, viste, de hecho, están estos chicos que cantan del grupo Mocoy, está en YouTube, como no está en ningún lado, o sea, no se encuentra el grupo, entonces digo, quisimos acompañarte, quisimos estar presentes y también que esta Feria del Libro sea, si bien ya es la segunda que organizás, que estuvo muy buena, también que quede como el, no me sale la palabra, bueno, el contenido, que quede lo que ocurrió, que quede ya también en las redes y que lo pueda ver cualquiera. Bien, no, obviamente que estaba en deuda, no, pero sí, obviamente que no he hecho ninguna nota después de la Feria y la verdad que tengo que agradecerle a CDT Play, a vos en persona, a vos, a Maga, a todo el equipo de la cooperativa telefónica por la predisposición también para cubrir todo lo que fue la Feria del Libro, así que obviamente que enormemente agradecido y no solamente a mí, como vos lo decías, sino a toda la sociedad, a todos los artistas que pasaron, por todas las actividades que se desarrollaron, la verdad que se ha construido un contenido muy interesante, todos muy contentos. Vos sabés que yo, eso es lo que también vimos, las chicas que fueron a presentar libros, con la dedicación que van, con el estudio que se ve que tienen sobre un libro, o sobre aconsejar. No quiero que te suene mal, Mario, pero me parecía como hasta desperdiciado si no lo grabábamos y lo dejábamos puesto en algún lado, porque no fueron, no podían ir 500 personas. Entonces digo, también para revalorizar el valor que tiene la cultura, ¿no? Porque viste que ahora se habla mucho de, no, bueno, che, un evento cultural, pasaron de afuera, contame un poquito, una reseña. Con esto, haciendo referencia a esto que vos decís, mirá, después de que pasó la Feria del Libro, obviamente que yo le mando un mensaje, lo llamo a todos los que vinieron de afuera, vinieron, vinieron escritores de afuera, y me dice Mario, la verdad que la pasamos súper bien, ya la segunda vez que venimos a Tostado, la gente muy cálida, la tensión, los momentos que pasamos, súper agradecidos, y la verdad que hay una frase que me dice, la cultura está muy bastardeada. Es verdad. Es muy bastardeada, porque nosotros como escritor, yo he invertido dinero en capacitación, en prepararme, tengo gasto en presentaciones de libros, tengo gasto en la edición, tengo gasto en todo, y la verdad que en Tostado me hicieron sentir muy bien. No en muchos lugares se puede contar con el traslado, con un aporte para una presentación del libro, o sea, que realmente nos valoren, o valorar a aquel artista, ya sea de la rama que sea, sea escritor, sea músico, nosotros tratamos de reconocer siempre al artista. Yo hace rato que estoy en esto y al principio cuando entré, decía, no, no quiero participar porque no me pagan, no me regatean el precio. La verdad que aprendimos hace mucho esto de valorar al artista. Para valorar al artista, el artista tiene una presentación, vos decís, che, incluso hasta el locutor que va a presentar, se tiene que preparar, se cambia, lee antes, previo, como que estudia, entonces es una preparación previa, es el tiempo que está ahí y después deja su familia, se impide, se impide tiempo. Nosotros decimos que la cultura es una inversión, no es un gasto. Sí, y te suena feo lo de los cardeanos, ¿cierto? Sí, me sonó feo porque, me sonó feo pero obviamente que no fue para mí, o sea, porque sí ha escuchado, ha escuchado que por ahí se critica a los eventos culturales, y dice, che, ¿para qué vamos a hacer la presentación del libro? ¿Qué trae? ¿Qué nos deja la presentación del libro? O un cantante. Es decir, no es masiva, no es masiva la convocatoria, el público lector o escritor no es tan amplio como decir, che, vamos yo a un grupo de chamamés, conocido y se llena, o un grupo de cumbias, y la verdad que, bueno, vos lo has compartido, a lo mejor en la primera feria no me acuerdo si estuviste compartiendo, pero no tanto, pero en esta fuiste parte, fueron parte, y la verdad que se vivieron momentos muy emotivos, muy lindos, donde uno se traslada a distintos años o etapas de su vida, y la verdad que te da ganas, incluso hasta de escribir, te da ganas de participar, la gente se iba entusiasmada, incluso hasta lo mismo que iban a presentar, la gente que iba a presentar iba con una idea y la verdad que se iban con el pecho inflado, se iban, porque hubo mucha gente que los escuchaba, mucha gente, a ver, la comisión de la feria del libro en realidad se agrandó un poquito de este año, en la primera éramos cinco o seis, más todos los chicos de la secretaría obviamente, que hacen un trabajo enorme, Maga, Flor, José, Gaby, las chicas del museo, los chicos del museo de mantenimiento que andan armando todas semanas antes, y dos o tres personas, como Lilian Filippi, como Claudio Armando, Misael Castillo, Esther Simón que se sumó ahora, Amethi Ojeda de la biblioteca de la 477, y todas las otras escuelas que siempre las chicas que estuvieron todos los días en la venta de libros, en la otra presentación ahí. Sí, se amplió el grupo, el grupo de colaboradores y de trabajo, y la verdad que se fueron con grandes, lindos momentos. No, 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 no es que quiera hacerme el defensor de los libros, pero la verdad que la actividad estuvo muy buena, la verdad que necesita también el espacio, necesita que alguien le genere el espacio, porque si bien nos contaban que tienen grupos de lectores, está bien, pero también se necesita generar espacios, mostrarnos, es un cariño, una siembra, pero mirá, esta señora que vos decís, no me va a salir el nombre, pero que contó las historias de Santiago, esta señora que vive en Bandera, yo no la conocía, Chela, de Esther Simón, sí, de Esther Simón, de Esther Simón, re agradable, re lindas historias, libros escritos, la convocamos, vamos a hacer una nota con ella, digo, che, y yo que más o menos, vos sabés que yo más o menos ando, o sea, ando, y no la conocía, entonces, digo, claro, hay que dar espacios, hay que generarlo, y dijiste otra cosa interesante, Mario, y de vuelta, no en defensa de tuya, pero un montón de gente se necesita para armar un evento, no es lo que uno ve que se necesita mucha gente, se necesita... No, obviamente, detrás de esa semana de trabajo con más de 40 actividades en toda la semana, estuvieron los chicos trabajando mucho tiempo antes, es una coordinación, vos imagínate que traer un escritor de Santa Fe o de Rafaela, es estadía, es viaje, es horario, es buscar el público, es... Claro, invitación... Aparte, con esta actividad de escritura y de literatura, sabemos que el público no es tan amplio, nosotros nos proponemos a construir el público, cuando hubo una actividad que no tiene una convocatoria masiva, nosotros trabajamos previamente a la construcción de un nuevo público, pero aparte, es una tarea que es necesaria esta, la literatura y la escritura, es volver al hábito aquel de la literatura, de la escritura, de volver a estar en contacto con los libros, y va surgiendo esto, o vas plantando semillas, o vas siempre construyendo y van creciendo. Claro. De distintos lugares, cuando menos te diste cuenta crece uno por un lado, otro por otro. No me quiero olvidar de los jardines, también las actividades de los jardines afuera, en las presentaciones reales la veíamos con Maga, el jardín ese que armó para el dibujo de los nenes, los subían con la tabla de la nube, se los animaban los ojos cuando bajaban, o sea, también, la verdad es que reinteresante. Sí, con mucha actividad, muy variable, y obviamente que estamos súper agradecidos y valoramos un montón a la predisposición de todos los jardines, de todos los docentes que se tomaron su tiempo y fueron a la Feria del Libro, porque también está en las ganas, está en la obligación, las ganas, y si te gusta o no te gusta realmente esa actividad. Y la verdad que tuvimos de todo eso, tuvimos de todo. A ver, yo no soy amante de los libros, pero soy consciente de que como Secretario de Cultura nosotros tenemos que generar estos espacios. Generarlos, porque si no, como generar de la lectura, de la escritura, la parte de pintura, la parte de todas las... A ver, hacerme una, sin hacerme política, hacerme como una descripción de todas las actividades culturales que tenés, andando, o planes que van y vienen, digamos, qué actividades, el museo tiene actividades culturales, aunque te lo leo de alguna, digo, un abarico. Manejamos, hay dos agendas, desde la Secretaría se manejan dos agendas, la agenda nuestra y la agenda de las instituciones. Hay muchas actividades culturales que nosotros acompañamos, apoyamos todas las semanas de las instituciones de intermedia, todo lo que son las escuelas, los clubes, bueno, cualquiera. Distintas instituciones que se hacen una agenda, y después la agenda personal de la Secretaría que, bueno, que está enmarcada en esto, en lo que es punto digital, lo que es museo, lo que es atletismo. También hay que tener en cuenta que la Secretaría es Secretaría de Cultura y Deportes. El Deportes, sí, sí. Pero la parte cultural siempre está en... Nosotros hemos logrado, o lo que buscamos siempre es que estén ahí... Unidas. Unidas. Unidas, porque vamos haciendo lo que está al alcance, lo que está en la mano, lo que va surgiendo y mechamos con la agenda, la agenda de terceros sería con la agenda nuestra. Tenemos programas que han perdurado durante muchos años, que son orgullos para nosotros, donde han cumplido muchos objetivos, las escuelitas deportivas, ya con casi 12 años. Claro, todo eso es otro tema. Eso manejás vos también desde la Secretaría de Deporte y Cultura. Desde el municipio, sí, el museo, que hay dos museos que tienen sus visitas, que hemos hecho programas de turismo museo, por ejemplo, donde las escuelas, muchas de las escuelas, incluso la semana pasada, hay un agradecimiento muy lindo que nos hacen por el recibimiento y el trato que tienen las chicas ahí en el museo. Tenemos personas encargadas del museo y colaboradores y ayudantes ahí que reciben a las escuelas y le arman un recorrido por la ciudad o ahí en el museo. ¡Ah, mirá! Eso lo hemos estado haciendo varios años, la pandemia un poquito nos cortó y... ¿Pero qué, la escuela es deportado o viene? No, solamente no. No, no, viene la escuela de la región, la escuela rural, viene y nosotros lo organizamos, por ejemplo, pasaban por la policía, por los bomberos, por Soda Rod, iban a las Univeladores, iban a las cooperativas y hacían ese recorrido, terminaban, desayunaban siempre en el museo porque era el punto inicial y después pasaban y almorzaban, nos daban a los clubes, iban comiendo. ¿Y eso se hace...? Eso se hace a pedido, eso se hace a pedido, la escuela lo solicita a través de una nota y bueno, ahí se ponen el punto. Ojalá que te ayudemos a que tengas trabajo, algún aspecto rural, re lindo, la verdad que interesante. Punto digital también, ¿no? Es un espacio que tiene muchos usos. ¿Qué es el punto digital en esta estructura? El punto digital es una gestión que hicimos allá en la gestión de Fedele, con el gobierno de Cristina, es el primer viaje que hago cuando Fedele me convoca a estar en la Secretaría de Cultura y preparé el proyecto y nos fuimos a Nación, con la carpeta y a los tres meses teníamos el NAC, Núcleo de Acceso al Conocimiento. Ajá. Así es. ¿Así se llamaba? No, así se llamaba. Así se llamaba y era una red, el Núcleo de Acceso al Conocimiento en todo el país. Yo hoy no tengo noción de cuántos hay. Nosotros éramos el número 50 y algo en aquel momento, 57 creo, y tenía sus tres partes. Tenías el microcine, la sala de capacitación y la sala de juegos. Vinieron las 20 computadoras, 16 que siguen, a 12 años siguen todas las computadoras, algo que los ha asombrado a los chicos encargados de Argentina Conectada, donde nos dicen, ¿todavía les funcionan las computadoras? Nos dijeron a 15 años y estamos en proceso de renovar algunas. La verdad que los chicos ahí de Punto Digital han... Bueno, después se cambió a Punto Digital. Bueno. En la gestión de Macri se cambia a Punto Digital, pero estas tres salas han perdurado en el tiempo por el cuidado que hemos tenido con esas computadoras. Nosotros las cuidamos como si fueran nuestras. Sí, siempre algún auricular por ahí que se rompa, un satelicado, algún mouse, pero está el rack, están todos los UPC. Sí, sí, escuchar. Y ese microcine se usa para pasar cosas, diapositivas, para charlas, para conferencias, para capacitaciones. Capacitaciones, la verdad que le damos un uso, la verdad que... Pero suponete que yo quiero dar una charla de inteligencia artificial. Que es la buena en BUM. Vamos a ponerlo. La municipalidad Amarito, ¿les son las computadoras? ¿Pueden prestar el punto? ¿Me lo alquilan? ¿Cómo...? El punto digital es el acceso libre y gratuito, con internet gratuito. Tiene horarios de 8 a 13 horas. Y por ahí en verano, en invierno, depende de la estación, va cambiando el horario de la tarde, por las altas temperaturas, pero está abierto por la tarde. Toda aquella persona que quiera ir a utilizar las computadoras, siempre y cuando no haya alguna capacitación o algún programa que ya tenga días y horario, lo pueden usar. Y el microcine también, todas las escuelas han pasado por ahí. Era en el mundial Amarito partido. Sí, llevar a los chicos de los clubes a ver, llevan, tienen, generan, viste... Solamente es coordinarlo, es pedirlo, ver que esté libre y se coordina para los salones. Es uno de los salones más cómodos que tiene, tostado, porque ahí tenés... Obviamente que tenés toda la parte del baño, tenés toda la parte de cocina, donde los chicos atienden, calientan el agua, tenés aire acondicionado, tenés... La pantalla, la pantalla, la PC, el sonido... Tenés todo, tenés todo, sí. Sí, sí, la verdad que se ha utilizado mucho en este tiempo. Sí, es un ambiente, la verdad que... Sí, muy cómodo, se trabaja muy cómodo. Y es de tostado. Y es de tostado, sí, nos ha pasado con el auditorio de la cooperativa, saber que por ahí es como los dos lugares de referencia para hacer un evento con cierta calidad o características especiales, el punto, o el auditorio, no hay mucho más, la verdad, ¿no? No, no. Salvo que no hay un club, pero bueno, hay que llevar la silla, hay que armar... Esto está ya como armadito. No, está armado, sí, sí. Si querés decirme algo más de cultura, tenés un ratito. Y si no, te llevo para otro tema. No, no, no. La verdad que obviamente que hay muchas cosas por hacer. El objetivo nuestro siempre fue esto, de generar los espacios para que todos los artistas de distintas edades, todo aquel que tenga una capacidad, una condición o algo que quiera mostrar, fomentar la cultura, fomentar la capacidad de los niños, de los adolescentes, de los adultos, de los adultos mayores. Y después está el liceo que también funciona, el liceo, tantos años, cuando yo entré había cuatro talleres, llegamos hasta un tope que no teníamos más lugar, hasta casi 18 talleres. Hoy hay cerca, ahí hay 15 talleres donde, bueno, nos fuimos con algunos al museo. Música, pintura, arte, los chicos, danza. Bueno, estuvimos con Fidel y... Que ya retomaron, volvieron. Volvieron de Puerto Rico. ¿Cómo sabe el nombre de la chica? Bueno. Brenda. Brenda y Fidel. Brenda y Fidel. Estuvimos ahí en punto digital, hicimos la nota, no sé si se sabía, pero estuvimos ahí, pusimos espacio, había un piano, está el piano. Sí, sí, sí. Bueno, ahí descubrimos que también dan para adultos mayores, salsa, o no recuerdo el otro. No, es tango y bachata. Bachata, bachata, bachata. ¿Y bailás un poco? No. No, no te animás, no. No, con Fidel y la verdad que es más grande. Pero, bueno, eso también está bueno difundirlo, digamos, a ver que costumbre, había, o sea, había de todo, había, hay. Hay, 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 hay diseño, diseño corta y confección. ¿Tú tenés un lugar donde yo entre una página, algo, y esté todo? Bueno, está la página de la municipalidad donde está seleccionado por área, no sé si, pero le falta, falta, yo creo que ahí tenemos un. ¿Una página de Secretaría de Cultura? No, página de Secretaría de Cultura, no, teníamos un Facebook cuando arrancamos. Hoy la municipalidad tiene una página web donde está dividido por área, pero sí hay que reconocer que a nosotros nos está, tenemos ahí una, una baja, que es el tema de la difusión por ahí. ¿Te haría una banda, porque hay gente de afuera también, ya ves que está tostado, que es la parte cultural, ah, mirá, dale, qué sé yo, consejo. Sí, la difusión por ahí se ha, se ha, se ha encajonado mucho en lo que es la red social, y hay mucha gente de tostado que, en la periferia, en los barrios periféricos, por ahí, no consumen, no digo que no lo tengan, pero ahí no consumen para informarse, o subirán para otro objetivo. Sí, como a ustedes de la municipalidad les falta salir un poquito más también, como hablábamos otra vez, por ahí centralizados los barrios, bueno, bien. Sí, por ahí depende de las condiciones también para hacer cada actividad, nosotros hablábamos con últimos funcionarios que han vendido, que son funcionarios de alto nivel de la provincia, decíamos que tostado no tiene, lo decíamos el otro día hablando en la sociedad rural, en la sociedad italiana, que está quedando muy lindo, que están desvalorizando esto, que está quedando muy lindo, tienen actividades que están programando futuro, y estuvimos charlando ahí con ellos, decíamos que eso es lo que falta, tener un espacio donde tenga un escenario, donde no tengamos que gastar, digo, en infraestructura, cada vez que queramos hacer un evento, gastar en cosas que ya las podríamos tener establecidas, digo, para invertir en esto, invertir en la cultura, y que vos quieras traer algún evento y tengas un teatro, que fue siempre el sueño mío, el objetivo que no lo logramos cumplir en estos cuatro años, porque no fueron cuatro, fueron dos, probablemente, pero es una gestión que se empezó, y que quedó pendiente, que desde el lugar en que estemos podemos seguir impulsando. A ver si te entiendo, vos me decís cómo tener un lugar ya preparado, con escenario, una cierta iluminación, con un cierto sonido, que vos decís yo, hacer un evento me cuesta 100 pesos acá, y si no, me cuesta 1000 cada vez que tengo que armar un evento por todos lados, digo, por ejemplo, es para... Por ejemplo, una vuelta me dicen, che Mario, sí, te damos tal grupo de música, me dicen, pero te paso el Ryder. El Ryder sería lo que... El Ryder, todo lo que necesito. El Ryder me salía 3 millones, y el grupo me salía 500. Claro, por eso, por eso. Y yo digo yo, no, pagame los otros, y yo veo de dónde consigo los otros. Está bien, o sea... La verdad que Tostado le falta eso, yo lo defendí mucho, y le decía, queremos fomentar la cultura, queremos que crezcan los artistas, que realmente hay mucho talento en la región, en el departamento del 9 de Julio, necesitamos un espacio para potenciarlo, necesitamos un espacio para mostrarlo, necesitamos un espacio para que otros realistas vengan y los conozcan, los partidos. Y siempre decimos, pero siempre pedimos nosotros, pero ¿por qué no nos piden ustedes también, artistas que vayan a Santa Fe y que sean? Bueno, son cosas que por ahí cuestan. Vuelve a salir el tema de Gastoncito Suárez, mirá cómo se vuelve a colar en la charla a Gastoncito. Él también me decía en esa charla que le encantaba el auditorio como un lugar para hacer música. No tan masivo, para poco. Algo de salón. Claro, algo con una onda teatral, ¿viste? Y como en la ciudad, vos decís, voy a ver, pero sentado, tranquilo, en un evento. ¿Cómo es lo que estás contando vos? ¿Un teatro? ¿Sí? Hay grupos de música, hay grupos musicales muy reconocidos que son populares en Santa Fe y se van a teatros. Claro. Cote Hernández, Luis Rosano, los primeros lo he hecho. Y van y la gente está sentada y aplaude, no para bailar, pero van y escuchan un buen show. A mí me gusta mucho ir a disfrutar el show. No tanto a saltar o bailar, pero te digo, ir a sentarme a ver los músicos. Él me decía eso. Dice, mi familia, mi propia familia, todo mi entorno familiar quisiera sentarse un día tranquilo y... ¿Qué es otra forma de disfrutar la música? Por ahí Gatocito es chabameciar, el baile... Pero viste que quiere probar eso también. Yo quiero probar cómo es el chabame, es un evento... Sí, puede vender la entrada. Claro. Sí, Marito, siguiendo con la música, empezamos también a darle promoción en CTT Play y a seguir todo este tema de lo que va a ser la Expo Rural, acá en el predio de la feria, todo. Ahí me cuentan tanto Jerónimo C, como Fahí, que estuvieron también acá en la plataforma, que vos estás también ahí metido en el tema que este año trae el prediamante. Estoy diciendo mal, no, ¿no? Prediamante. Van a venir grupos, danza, contame un poco de lo que puedas saber, porque igual falta. No, 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 no falta mucho, ya estamos, estamos a un mes prácticamente desde la Expo. ¿Ya estás laburando? Sí, sí, obviamente. A ver, empezamos a laburar eso en enero. ¿Bien? En enero me llama Chasarreta, es de la Comisión de la Organización de Diamante, del Festival de Diamante, y me dice Mario, me pasaron tu contacto, estamos ampliando un poco, estamos organizando como un precozqui, como era precozqui, como fue precozqui, que se ve desde la sede. Bueno, ellos no lo venden, pero te dan como una plaza, donde vos podés hacer el certamen, el certamen musical, solamente no de danza. Ah, musical. Es solamente musical, nosotros vamos a acompañar con danza, porque las danzas también, que son parte también del folclore, para este festival. musical, pero solamente el certamen, donde va a ser seleccionado, es solamente musical. Ah. Y ahí nomás, al mes, a los dos meses, nos reunimos en la rural, nosotros siempre estuvimos colaborando, siempre, en la vez que pudimos, y que ellos siempre nos tuvieron en cuenta para darle una manito y organizar el Fogón Criollo. Y, bueno, coincidimos ahí en varios aspectos, donde podemos meter en el Fogón Criollo el sábado 23 de septiembre, hacer el certamen de Predia Marte. ¿Sábado? Eso va a arrancar temprano, la cita, ¿no? Sí, va a arrancar temprano. Ese sábado. Mira, nosotros ya estuvimos, yo ya estuve en forma individual, invitando a los músicos de Tostado, y ya hay cerca de 8 o 9 que van a estar participando. Esto es libre y gratuito. ¿Puede venir de otro lado? De todo el país, incluso. ¿Ah, sí? A ver, yo te explico cómo es la mecánica. A ver, ¿cómo? Hay distintos prediamantes que te llevan a una final, ¿sí? A una final, donde es ahí en la plaza, y ahí participan los seleccionados de acá, participan, y después van a participar una noche en el diamante, en la fiesta diamante. La fiesta. La fiesta. Mirá, nos pasó en el pre-Cosquín. Nosotros organizamos el pre-Cosquín, y cuando surge una sede nueva, más acá, donde no la teníamos y por ahí no tenemos tan cerca, otro pre-Cosquín, vino gente de Buenos Aires a participar, porque ya varios años anteriores han tratado de llegar a Cosquín participando en la sede de Morón, de distintos lugares médicos, y es mucho más difícil, es muy competitiva, entonces no logran. Entonces se vinieron a probar suerte acá, se vinieron hasta acá, se anotaron, participaron, y de acá llegaron a Cosquín. Y vinieron representando la sede de Tostado. Acá puede venir cualquiera. Van representando la sede de Tostado. Van a representar a la sede de Tostado. Otra pareja de, me acuerdo, no me acuerdo qué categoría era, porque el pre-Cosquín tenía 12 categorías, era musical y danza. Sí, sí. Esto es solamente musical. Alguien de Reconquista llegó a la noche de Cosquín y fue representando a la sede de Tostado. Mirá vos qué bien. Bueno, la idea es esto. La idea es esto. El pre-Diamante, donde va a ser un certamen que viene un grupo musical de Diamante, Palo Santo, donde van a actuar, van a hacer el show, y esos mismos integrantes son los que van a hacer el jurado durante toda la tarde, noche del sábado, y van a seleccionar... ¿Qué categorías hay? ¿Cualquiera va a cantar? ¿O hay solo folclore? ¿Qué onda? Hay tres categorías. Sí, sí, dentro de folclore y chamamé. Ah, bien. Es solista, instrumental y grupo, ¿no? Ah, mirá. Esto no tiene costo. Esto va a estar difundiéndose por las redes sociales. Nosotros vamos. ¿La plataforma va a transmitir? Buenísimo. No sé, no te voy a mentir. No sé si lo vamos a transmitir tal cual en vivo, pero que vamos a hacer una feria de libros, que el evento completo lo vamos a tener, y después lo iremos difundiendo. Es un gran aporte para la zona. Pero no tiene un aporte. Por ejemplo, hablábamos con la Comisión de la Rural y decíamos de que hay que publicarlo más, que hay que llegar a más sectores para que sea reconocida, para que tenga prestigio todas las actividades. Perdona, me dejaste pensando. Te hablo del prediamante, porque también me parece que transmitirlo en vivo por ahí genera, capaz que si no está en vivo, lo que vaya a gente a ver, que tenga más movilidad. Después sí vamos a hacer transmisiones en vivo desde allá. Vamos a tener el estudio armado, pero sí cura volar como siempre en las instituciones. Ya sea la municipalidad, color político que tenga, sociedad rural, presidente, que sea, cual sea. O sea, la onda acá es que las instituciones, los actores políticos, y todos nos empecemos a cruzar para ir mejorando todo. Acá hay un bien común que tenemos todos los ciudadanos, sea la función que nos toque cumplir, que Tostado crezca, que Tostado mejore, que Tostado vaya a los rincones de la provincia, del país. Sí, aparte del prediamante que esto está, la verdad es que es interesante. Eso tiene un costo también importante de estructura, ¿no? Escenario, luz de sonido. Bueno, digo, está bien armado. Tiene un gasto porque se necesita gente para trabajar, se necesita gente para coordinar, se necesita todo el armado del escenario que lo estamos pidiendo, que estamos pidiendo la grabación, el sonido. Claro, digo, eso estamos hablando de nivel profesional. No es que vamos a ir y vamos a encontrar una lona y nos estamos cantando algo. No, 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 a ver, siempre nosotros buscamos prepararlo de la mejor manera, y tratar de quedar de la mejor manera a nosotros, dejar de la mejor manera a la rural, a Tostado, al evento. Al evento en sí. ¿Qué más hace la Expo? La rural va a ser la municipalidad. No remanco ningún animal. No, no, pero estamos también, vamos a colaborar también porque estamos ahí, en la degramación de la parte de los caninos. Ah, el de cine de mascotas. El de cine de mascotas. Estamos ahí también tratando de dar la mano, colaborando en eso. El año pasado no se logró hacer. Este año vamos a hacer todo lo posible para envolver. Eso es un atractivo muy lindo también para la familia, para los niños, los chínicos. Les decía yo el tema de los chivos, los corderos, las gallinas. Les decía también a hacer, te lo digo al aire, encontrar algo como encontró la municipalidad con el parrillar a la estaca. Lo estuvimos pensando también. Digo, bueno, pero digo, encontrar también algún evento, yo no jodía que sea la carrera de burro. A ver, ahí la cosa que nos quedó pendiente. Es un atractivo. Y también cerraba a los pobladores, que es un poco las colectividades que... gracias por venirte. No puedo dejarte ir sin consultarte, digamos. Afulco en este tema lesiones de vuelta, digamos. Ahora arrancan de vuelta todo el tema, viste, que tienen como un tiempo para andar. Pero bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo vienes? ¿Qué me querás contar? Y es una situación, se está viviendo una situación difícil en el país. Nosotros no somos ajenos, la municipalidad no es ajena, cada vecino no es ajeno a esta situación. La verdad que nosotros buscamos gente que sea siempre responsable, responsable en el cargo que utiliza. Son muy difíciles las situaciones de distintos sectores. La verdad que la que siempre se perjudica es la gente, el ciudadano común, aquel que la lucha día a día, que está justo. Y no solo ahora por este mes de elección donde a nosotros nos habilita para salir a pedir el voto, salir a comentarle cuáles son nuestras propuestas, qué es lo que queremos para la próxima gestión, ya sea desde el Consejo, de la Municipalidad o del Senado. Se repite mucho, venimos de una pospandemia. La devaluación, los precios. Y la verdad que a mí particularmente, a mí me afecta... No da ni ganas de salir. No, no, sí, te da ganas de salir. Sí, porque el compromiso está, te da ganas de salir, te da ganas de buscar respuestas porque por ahí nosotros tenemos más contacto, tenemos más gente... Hay mucha gente solidaria en el Estado, mucha gente solidaria en el Estado. Hay gente que la pasa mal y hay gente que no la pasa tan mal y hay gente que no la pasa mal. Y nosotros que tenemos contacto, nosotros somos referentes de gente, somos la voz de muchas personas y por ahí nos piden ayuda y no es plata. Por ahí es algo que otro vecino tiene, que no lo usa, por ahí es solamente escuchar, por ahí decir, ponerle el oído, ponerle el hombro, darle la mano, escucharlo, guiarlo, porque hay mucho desconocimiento, siempre hay mucho desconocimiento. Lo vas a ver en la boleta, en la forma de ir a dar el voto, hay mucha gente que no sabe. Y para algunos es una cosa simple, decir, ¿cómo no van a poder...? Y hay gente que no sabe por desconocimiento, porque no le llega la información o porque no está ducha o no es algo común de decir, si te damos cinco boletas y tenés que marcar rápido porque tenés una fila esperando. La verdad que que el compromiso está firme en este tiempo que nos quedan de camino a la general, el 10 de septiembre, donde obviamente que en este sentido común buscamos representar a la mayoría de los costadenses de la mejor manera en el cargo que nos toque. A mí en este caso me toca aconsejar, con una lista donde me acompaña Mar del Fabro, una mujer, una gran mujer, valiente, con las cosas bien puestas donde hay que luchar, hay que abrir las puertas, incansables. La verdad que también Fernando me ha sorprendido la gran responsabilidad y compromiso social que tiene. Fernando, podría ir. El gran compromiso social que tiene con la gente. Conocimiento. No, conocimiento obviamente porque es de muchos años, pero tienen un compromiso social que es admirable. Que mucha gente que tiene mucho más poder o que tiene muchos más años en cargo, no lo tiene. Y eso contagia. A mí me contagia. A mí la lista, yo se lo decía la Gaby Maldonado. ¿Cómo quedó la lista? La lista queda, bueno, yo en primer lugar, Mar del Fabro, Fernando Rodríguez, Gaby Maldonado. Muy bien. Julián. Julián y Marianela Casano. Perfecto. Pero todos los de la lista. Todos los de la lista. Marianela Casanova yo la veía hoy en un video con sus panzas, le decimos. Ajá. Pará un poco, Marianela. Y la verdad que se mueve para todos lados. Tiene un compromiso porque uno tranquilamente se podría quedar. Yo me podría quedar tranquilo en mi casa o acompañar de una forma u otra. La verdad que estamos todo el día, desde la mañana hasta la tarde, noche, en distintos lugares tratando de solucionar estos problemas. El celular está todo el día sonando y sabemos que realmente la necesidad está. Entonces vos tenés que estar, porque es el compromiso, porque la gente te puso ahí porque te vio con el compromiso. Entonces vos tenés que responder. Bueno, cuando te toque el consejo, fuerte, con fuerza, con ordenanza, con ideas, con proyectos. Generar cosas, Marito. Generar. Esto no lo digo por nada, digo un poco lo que te comento por ahí siempre. Empezar a generar ideas, cosas. Hay que generar trabajo sin esperar que vengan empresas gigantes. Tenemos que movernos distintos, tenemos que apicholarnos entre nosotros, viste. Sí, es generar. A ver, hay mucha gente que no sabe la función del concejal. Sí. Muchas veces, hay muchos concejales que salen a decir, no, porque te vamos a hacer esto, te vamos a hacer aquello. La verdad que en el consejo se discute, hay oposición, se controla la municipalidad, la transparencia de la municipalidad, se controla el presupuesto. Bueno, pero también podés hacer una ordenanza de cómo necesitar a las vecinales, cómo ayudar para que la vecinal tenga una salita de salud, o tenga un policía, o tenga, o sea, hay que ponerse. Están cada uno de los valientes. Yo no hablo de los demás concejales. No, no, no. Pero saliendo a caminar en la calle, saliendo a caminar en la calle, hay gente que no está enterada quiénes son los concejales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decíme vos? ¿Por qué no salen? ¿Por qué no salen? ¿Por qué no salen? ¿Por qué no presentan proyectos? ¿Por qué no son proyectos viables? ¿Por qué no es un concejal que esté cerca de la gente? ¿Por qué no sale? Bueno, ¿por qué no acompaña el municipio? Porque acá el ejecutor es el municipio. Acá el ejecutor es el municipio. No, el consejo no va a ir a hacer una escuadra de pavimento. No va a hacer nada de la parte ejecutiva. Pero si vos tenés compromiso, si vos sos responsable, si vos realmente valorás a todas aquellas personas que te pusieron el voto y te acompañaron para que vos estés ahí, acompañá, da tu tiempo a esa persona que te valoró y anda a acompañar a la parte ejecutiva, a trabajar en conjunto, sea el color que sea, y acompañar en todos los proyectos. Por eso te dije, aprovechá, que ahora se está haciendo terreno, te conocen. Aprovechá, arrancá, con fuerza. Una de las cosas que nosotros planteamos con Mar es un perfil de concejal distinto a los que están. Nosotros nos queremos diferenciar. Si queremos hacer algo distinto, nos tenemos que diferenciar. Y desde el día uno, en la conformación del presupuesto que presenta la municipalidad, el consejo, para que lo apruebe, nosotros queremos ser partidarios ahí. Es decir, en esta obra nosotros queremos que el presupuesto esté. Porque esta necesidad nosotros la recopilamos del vecino. Y esta obra yo quiero que se haga. Y que esté incluida en el presupuesto. Desde ahí, desde el principio del año. Yo te lo quise decir mal, te lo dije en el buen sentido de... Y tampoco es por nadie en especial. Es por decir, necesitamos generar... Pero vos sos un vecino que ves también necesidad. Y ves un camino que no está trillado. Un camino que no... Una calle que no está abierta y que no se gestiona nada. Claro, ya que tanto nos está gustando esto de que si seguimos haciendo lo mismo no va a cambiar nada. Bueno, cambiemos. Cambiemos, generemos. Busquemos de vuelta. Darle la mano a los pibes, generar convenios, tecnología. De vuelta. Yo soy un... A ver, otra cosa... Vamos a... Otra cosa que nos proponemos nosotros es que es de pedir de un proyecto con Mar y con todo el grupo. Es que ya presentó una ordenanza donde el próximo intendente, que estoy convencido de que va a ser Roque Gambatese, presente su plan de gobierno con los ejes claros de cada secretaría. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Pero tres ejes fundamentales que necesitamos que la prevención, la capacitación estén firmes en todas las áreas. No solamente decir, ah, bueno, salud, no, bueno, la parte de adicciones. No. La parte de inspectores, la parte de tránsito, que esta capacitación se esté dando no solamente con el personal de la UNI, sino también a la sociedad, desde las escuelas, desde las instituciones. Bueno, te dije y no te iba a meter en política. ¿Me metiste? Bueno, ¿y qué me metes? No, ahora te voy a despedir tranquilo. Lo único que necesito de vos es esto. En un par de reuniones que tuvimos con la gente de ir pensando y planeando el centro de control y monitoreo, o el nombre que quisiéramos poner, yo hice el compromiso de que cada uno que venga, de los que tienen chances de ser concejales, independientes, senadores, le pongan la onda a hacerme en cámara el compromiso de ponerse fuerte con eso. De que el monitoreo lo vamos a tener que terminar armando, sea como sea, que todo le vamos a poner buena onda, pero el compromiso no hay que hacerlo. Que no es la solución. A ver, porque decís, che, la figurita es la figurita difícil de conseguir, acá está la plata, acá está la figurita. Bueno, pero hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Es una pata fundamental para el cuidado de la sociedad. A ver, acá vamos a hacer seguridad versus inseguridad. Claro, me hiciste acordar por qué. Pero ¿por qué te digo esto, que es la figurita difícil? Sí, porque es la más fácil, la que todos hablan y decís, che, me interesa, pero no te vas a solucionar. No, no, yo soy consciente. Eso es un trabajo que hay que hacerlo en conjunto con instituciones, incluso. Pero es el pasito. Es el paso. Pero hay otros pasos también que hay que ir actuando de la misma forma que esa, porque si no, a ver. Planteamos el 9-11, yo estoy medio encargado de empezar a gestionar y ver cómo se gestiona el 9-11 para el Estado. Es generar... Es hacer un trabajo directo también sobre esa franja etaria donde está. A ver, tenemos la ruta del delito, tenemos mucha información. Más para el calor. Tenemos todo. Pero, bueno, tenemos que trabajar coordinado de distintos lugares. Es un trabajo que, a ver, no se lo podemos tirar toda la responsabilidad a la policía únicamente. No, ni a la municipalidad tampoco. Ni a la municipalidad tampoco. No, es cierto. Pero sí que es un trabajo que hay que hacerlo en conjunto. Pero hay que hacer el compromiso que lo vamos a hacer. Sí, obviamente que vamos a trabajar y el compromiso está. Porque nosotros somos vecinos de Tostado. La gente, por ahí escucho que la gente dice, che, pero ¿por qué está mal esto? Y digo, nosotros vivimos acá. A nosotros también nos afecta. Nosotros queremos lo mejor. Sí. O sea, vos, más allá de que nosotros tenemos un compromiso con mucha gente, nosotros obviamente que también tenemos familias. El compromiso primero uno con uno mismo, con la familia, con los hijos y también con la sociedad porque nosotros estamos ahí comprometidos. A ver, Mario, yo no puedo creer que vos, con la familia que vos tenés, tenés tu hermana, tenés tu... No diga, no me preocupa la salud del Tostado. A mí nunca, a nosotros nunca nos va a pasar nada. No. No hay que asustar. No hay que asustarse. Tenemos toda la información de la franja etaria que es la que... La policía lo tiene. Lo tiene el juzgado menor y lo tenemos nosotros cuando empezamos a trabajar sobre los programas Santa Fe y más donde estaba destinado a estas personas, a estos jóvenes que tenían problemas con la ley, o sea, nosotros lo tenemos. Obviamente que se genera un espacio para ciertos jóvenes donde, bueno, vos captás por ahí la atención de ellos en cuanto a querer capacitarse, formarse, salir, salir de su enfermedad, de la adicción, salir de... Tomarlo realmente como es, es una enfermedad en ciertos casos, en otros será otra cosa, pero necesitamos trabajar Tostado como una unidad en las distintas secretarías, en las distintas áreas, en las distintas instituciones y trabajar sobre 4 o 5 puntos donde podamos, donde podamos todo, Tostado, Tostado todavía es chico, todavía nos conocemos todos. Claro. Todavía nos conocemos todos y estamos, estamos frente a una gran oportunidad, pero tenemos que poner todo de compromiso. Ahí, esa capa es tuya. No le vas a probar todo lo que te mande Roque Sibana, ¿no? También va a tener que hacer la cosa bien. No, no, obviamente que esto lo planteamos con Roque y con... Y aunque sepa, que no es que... No, 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 a ver, Roque va a ser intendente, yo voy a ser concejal, Mar va a ser concejal... También le vas a pedir que presente todos los papelitos a Roque. Obviamente. ¿Cuál? A ver, pero muchos agarran y dicen, vamos a presentar un proyecto que le dé transparencia. O hay muchos que están hablando ahora de decir, no, porque vamos a presentar una auditoría, porque acá hace dos años... Hace dos años, ¿qué? Si los concejales son los que aprueban el ejecutado del municipio y son los que controlan. Entonces, ya le estamos mintiendo a la gente, de esa forma no. Es decir... Esa es la responsabilidad de la que yo hablo. Hay políticos que son muy irresponsables. Por eso la gente deja de confiar y dejó de confiar hace rato en los políticos. Permitime que yo me meta en algo que a lo mejor no me corresponde, pero me meto. Lo que vos estás tratando de explicar en tu formato, lo manejás todos los días, es... El consejo todos los años aprueba los gastos de la municipalidad. Y en el consejo hay oposición de distintos partidos. Es decir, vos me querés decir que yo no puedo hacer una auditoría del año 2021, porque ya está todo aprobado por los mismos concejales. Ya dijeron que estaba bien, eso es lo que entiendo. Lo único que va a faltar es el año 20. El TITRE, que se va a ejecutar a principios de... Pero digo para que quede claro, de vuelta, no es defensa de nadie. No, no, no. Es defensa de la información. Si hay irregularidades, alguien se tiene que hacer cargo. Que vaya preso. No, que se haga la... Que se haga lo que se tenga que hacer. Que se haga lo que se tenga que hacer. Vamos a decir lo mismo, solo. Que pase lo que tenga que pasar. Nadie tiene que amenazar a nadie. Ah, vos me notás que hay una amenaza. ¿Qué hay una amenaza? Es que vos decís... Porque hay gente que nos dice con ciertos tonos que vos me decís... Que haga cada uno lo que tenga que hacer. Ahora, si vos lo haces... Si vos tirás frases porque querés captar más votos... ¿Está bien? Suena lindo. Después hacelo. Mano, muchísimas gracias. Estamos de posición. No, no, ¿por qué? No, está bueno. Nunca lo vimos en esta charla así. Hay que tenerla... Y también nosotros queremos dar siempre el espacio de... Que vos digas lo que quieras. Pero también, viste, yo tiró una cosita porque también... Quedamos muchas cosas para hablar. Quedamos muchas cosas para hablar. Las hablaremos. Prediamante vas a hacer... De andar todo bien, el principio está todo encaminado... En lo que sería la expo rural, en la feria. Sí, eso es lo institucional. Tenemos varias actividades más ahora. Ahora tenemos todo el mes de la infancia... Con jornadas en todos los fines de semana en distintos barrios, por ejemplo. No vale fincha, el primer hijo, el changuito. Todos los fines de semana... Por lo menos es que somos felices. Este fin de semana hay de todo. Hay de todo. Boca Cup. Coronada, sábado y domingo, mes de la infancia. Bueno, hay inauguraciones ahora. El Jardín Nuevo. Mañana. Si atienden la luz de la pista de Atletismo. Mañana. Che, lo que te atribuyó a tu viejo, ¿no? Sí, eso fue en el 2000 Eso, bien Sí, eso es justo, digamos Sí Yo no lo puedo decir, o sea, obviamente para mí es un orgullo porque profes de Educación Física valoraron aquel trabajo de mi viejo de tantos años del deporte más que nada del atletismo porque mi viejo se destacó mucho en el atletismo puso mucho, hay muchos alumnos que dicen Mario nos daba clase los sábados a la mañana con la Monche quedaba enfrente de mi casa la escuela no estaba cerrada, iban los sábados no le pagaban esas horas y ellos iban y era para que los chicos puedan llegar y la verdad que ha sacado campeones nacionales, provinciales ellos han sido profesores a cargo del equipo provincial del atletismo y eso se designa Ellos me decían, mi papá y la Moncho eso se designa por la cantidad de atletas que el departamento 9 de julio logra llevar al provincial son 30 los atletas y si 15 son del departamento 9 de julio el profe que más alumnos tenga ese es el 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 es el el y el y el y el el reconocimiento está bueno obviamente que me llena de orgullo que que en aquel momento cuando mi viejo estaba bien lo pudo lo pudo disfrutar bien disfrutarlo bien eso también es importante ¿no? que también vos que estás en cultura tomes la dimensión de lo que es eh honrar a alguien que que está y que hay que honrarlo si nosotros no digo por tu papá no, no, no mañana le toca a Juan saber que a Juan hay que honrarlo bueno nosotros le hicimos reconocimiento a Nelly Almada en la Feria del Libro que la verdad que que mucha gente reconoció el la gran trayectoria de esta mujer que ha leado mucho a costado no no a una institución ha pasado con mucha institución y la verdad que yo le decía al equipo hemos hecho varios reconocimientos a ella le hemos hecho la vez que podíamos o que que veíamos que 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 le podíamos hacer reconocimiento se lo hicimos esta vez se lo volvimos a hacer porque la verdad que no hay que cansarse de hacerle el reconocimiento a las personas que realmente se lo y hay muchas en tostado ¿eh? ¿sí? y pido disculpas que a muchas personas no no se ha logrado no se ha logrado reconocer la gran trayectoria que que tiene en tostado todo el el valor que han puesto y han destinado mucho tiempo mucho trabajo para las distintas instituciones hay mucho hay mucho personas no muchas gracias por venir por no digo perder tiempo pero tuvimos un rato largo y seguimos ahora este también acompañando a ustedes como decíamos hay un montón de eventos en tostado así que este los vamos a cubrir sabés que en Center de Play siempre tenés un espacio de buena onda y buena energía para difundir lo que sea y esto no tiene color político tiene la idea de que socialmente podamos replicar todo lo que hacemos y mostrar nuestras capacidades como ciudad como pueblo como departamento muchas gracias gracias por la predicción gracias a Center de Play y gracias a Coscreativa y gracias a Coscreativa